Aunque pocos lo saben, hace unos meses WhatsApp agregó una característica que te podría ayudar a averiguar en dónde están las personas. Pero como siempre no todo es felicidad, pues ambas partes deben estar de acuerdo en que quieren saber su ubicación exacta, si no no hay manera de que funcione. Si ambos dijeron que sí, sigue estos sencillos pasos, abre tu conversación de WhatsApp, pica el botón de, adjuntar, clip, elige tu, ubicación. Después, ubicación en tiempo real, y seleccionar un tiempo, que va de 15 minutos, 1 hora u 8 horas. Esto lo podrás saber durante el tiempo que hayan seleccionado. Si quieres que la otra persona ya no sepa más en dónde estás, solo debes poner, dejar de compartir. Punto. ¿Qué te parece esta herramienta? Comenta en nuestras redes. ¿Qué te parece esta herramienta? Comenta en nuestras redes.